¡Pepep! ¡Uy! ¡Me has pillado! Estoy aquí en la locomotora que sale en el vídeo promocional de esta edición de Eurovision Junior. Bueno, aquí se grabó parte del vídeo. Esto es un parque infantil que se usa normalmente en verano. Ahora mismo está un poco abandonado, da un poco de yuyu. Pero bueno, hemos querido venir a ver in situ donde se grabó parte de la promoción. Hola a todos, muy buenos días. Son las 12 del mediodía aquí en Eleván, las 9 y en España. Quizás un poco pronto para aquellos que hoy sea festivo y han decidido estarse un poco más en la cama. Bueno, me encuentro ahora mismo en la ópera de Eleván, que coincide en que está como en el cruce, uno de los cruces más importantes de la ciudad, que está en la plaza de Francia, donde como podemos observar allí, han decorado como está casi toda la ciudad con las banderas del Junior y con la bandera de Armenia. Bueno, hoy hemos decidido ir a explorar un poco la zona oeste de la ciudad, donde se encuentra el complejo deportivo que va a coger la edición de este año del Junior Eurovision y también está el monumento al genocidio armenio. Bueno, vamos a visitar un poco toda esa zona, así que luego os cuento. Seguir sobre todo a SC Plus en redes, en Twitter y en Instagram, donde podéis ir encontrando todo lo que suceda durante el día de hoy. Aquí se grabó el videoclip de promoción de esta edición del Junior Spin de Magic. Es un trenecito para los niños, ahora mismo está cerrado. Suele dar a funcionar en verano, es en la zona, se da como una vuelta por la zona del río aquí en Eleván. Tenemos la locomotora que también sale en el videoclip. Y bueno, esto está un poco abandonado ahora mismo, pero sí, en verano se suele usar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.